Vamos a enseñarte unos ejercicios que te harán pasar de estar aparentemente en forma a estar verdaderamente en forma Y recuerda, si ni siquiera demuestras estar bastante en forma, olvídate, no tienes nada que hacer Increíble, no sé en qué piensan dejando el lujo abierto a los hermanos de Alcántara Como claro decir, no sonará esto si no es atómico, no, no, no Es normal, quema tus normas, sigue en forma, es hip hop, sigue los signos Este es el himno, no grabemos, atraquen bancos, tote y chotas, somos los mismos, quedáis en blanco Es normal, quema tus normas, estoy en forma, es hip hop, sigue los signos Este es el himno, no grabemos, atraquen bancos, tote y chotas, somos los mismos, quedáis en blanco Estoy en paro, pero mi rap tiene etiqueta, ponme una claqueta y te disparo una canción completa He estado alimentando al boli con batidos de gimnasio y dietas a base de libretas, oscuro como la secreta Es mi receta que no cese, soy once veces la catástrofe del once S Soy ese picor de pies que jode como las hormigas, escuché tu LP y me dio fatiga Portigas dentro de hamburguesas de McDonald's en vez de lechuga No me interesa tu calle, luego te fugas, te arrugas en el micro ¿De qué sirve la cara de mafia chiquillo? Ve por un libro, me sé tu escribillo Soy el nuevo Steven Seagal en español, no, fantástico breath control para tu canción de folk El techo está en fuego, salva tu colección de CDs, te lo ruego el de master beat, que lo dejen pa' luego Es normal quemar tus normas, como Carman, redondo LP como bolas de Starman Nunca me atendió el barman, derrota, porque si paso del rap comercial aquí Imagina que allí bocas abiertas, os pongo en órbita, rap de por vida Si eres infiel te van a lapidar, pulsa rebobinar para cambiar En gran hermano van a nominar, y en radio 3 salió tu cara y voy a vomitar Yo para ser MC, cuido sílabas de acero y sueno Vienes de Brooklyn, negro, vas a matarme A quien le interesa lo que un tío cuenta, lo que uno da fuma Quieres tener una piscina, tocar la luna, no es broma, no soy cona Por detrás de maricona, con una litrole sin problemas Tarántulas, la alcántara y tu garganta llena de polillas Eclipse, nación Sevilla, me crié en el fango Tú en la disco bailando, es normal que solo piense en cual de las amigas de tu madre Se parece más a mi polla, pintar con camphor En un parque con ninguna flor me espando Un cabrón que escupía tu portal de chico Se la tocaba en tu cocina con tu ropa interior El diagnóstico, listo Fui un cartón de vino en mi otra vida, cagándome en Dios y en Jesucristo Me creo bueno, sueno en tu campo como un trueno Sueno en internet, cabrón, solo puedo ser bueno, ¿no? Hay cien grupos como el tuyo chillando hardcore Nadie les entiende, suenan al 74 Claro que sí, Vogue Fifty, no es Agatha Christie ¿Quién te viste? Maldía para joderme Cuando bajes de pillar el micro, dile a tu novia que te apuñe en el vientre Es normal, quema tus normas Estoy en forma, es hip hop Sigue los signos, este es el himno No graven, vemos Atraque en bancos Tote y chotas Somos los mismos, quedáis en blanco Es normal, quema tus normas Estoy en forma, es hip hop Sigue los signos, este es el himno No graven, vemos Atraque en bancos Tote y chotas Somos los mismos, quedáis en blanco Evitarme es lógico, pero no da placer Como bailar cuando se sabe o cuando se bebe Amanecer con claves y trabajar si se puede Con estudios leves o pintársela de un jueves Superar el 9 Estoy en forma, voy a hacer que suene Hermano, diles que sin nieve, voy a hacer que truene Vienen olas grandes, abren fosas Soy el rayo que partió la bola de Sammy Sousa Cuando muera, fumaros gratis de mi tag en pleno summer Tengo un sitio en el infierno junto a Jeffrey Dahmer Catedrático del Necronomicon, entiérramen un saxofón Junto a Hugh Ellington, recibo bases por el IRC Fumando un chocolate que no es Denesley Nuevo líder del papel, de Fébero Mattel Real como Rasel, afirado como Sensor Excel Trinco el periódico para sección de crímenes Me bajo vídeos flores por internet Deprímete No estoy en posesión de la verdad Pero averiguo que no sonar como yo Es estar quedándose antiguo Y quiero que sepan una cosa No tengo soul Practicaremos Super Bowl en tu campo de rosas Yo escribí tu demo y decidí por ti Estoy en forma Super en sí Totequín informa Cada vez que sueno Suenan hecatombes en forma de bombos No, no es operación triunfo, bobo Olvídalo ya Habilidades microfónicas Si tengo tiempo avisaré de bomba telefónica No prefiero diamantes, dólares A mi gente fumando hierbas Tamaño árboles Es chota, talilla como la mina Greta Está en la web de tu hermana en internet Tocando sus tetas Que pena Solo tu mami chupa de este bote Ací tu LP te mando a la trena No se equivoca señora Solo son chuleos Un toque a los que vuelan demasiado alto Y no les veo Creo tener a José María en mente Y un culo lleno de mandarinas Y sangre en un cachete Vive Jarco de mí como ley en presidente Ya lo aprendí en la escuela demente Ahora estoy en forma Orden mundial Solo es el abecedario La tabla de multiplicar Sé que estáis morados Escuchándome, insultándome Manos al cielo cabrones Hagamos lo grande, joder Mientras que tengo un Bunky Moody Waters Estar en forma como Sadates En Brand Nubia Escápate Si eres torte Si vas a entrar en ese banco Únete a tu hermano O a alguien que pueda cubrirte Odio a tu puto grupo Más que a Miguel Bosé Es duro, lo sé Fumado de pora y no se crece Estoy en forma como Allen Iverson Esto se llama Gran Fogata Tu canción de amor Es normal Quema tus normas Estoy en forma Es hip hop Sigue los signos Este es el himno No graben vemos Atraque en bancos Sote y chota Somos dos mismos Que rice en blanco Es normal Quema tus normas Estoy en forma Es hip hop Sigue los signos Este es el himno No graben vemos Atraque en bancos Sote y chota Somos dos mismos Que rice en blanco Es normal Quema tus normas Estoy en forma Es hip hop Sigue los signos Este es el himno No graben vemos Atraque en bancos Sote y chota Somos dos mismos Que rice en blanco Es normal Quema tus normas Estoy en forma Es hip hop Sigue los signos Este es el himno No graben vemos Atraque en bancos Tota y Chota somos los mismos que la dicen blanco